Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a una nueva edición del Baúl Podcast, episodio número 41, en donde hoy, bueno, aquí como siempre me acompaña Rafael Peraza. Buenas, buenas. Exactamente, que para los que quieran saber mucho más de su vida, la semana pasada en mi podcast secundario que está en Spotify, vayan y suscríbanse, dicen que no sabemos. Súper recomendado. Lo entrevistamos, una hora y 45 minutos de Rafa desde el feto hasta el baúl. Hasta el baúl, claro que sí, ahí dejamos el link en la descripción, full recomendado, de verdad que nunca había pasado tan chévere una entrevista en mi vida, ¿no? La pasamos muy chévere hablando, entonces bueno, nada, eso, ahí les dejamos el link en la descripción, ¿no? Así mismo es. Pero entonces, Frank, ¿de qué vamos a hablar hoy, pues? ¿Qué no sabemos hoy? Bueno, antes que nada, ¿qué no sabemos? Bueno, hablando de, dicen que, hablábamos de que yo solo sé que no sé nada, este, vamos a primero decir los resultados del episodio pasado, que hablábamos del filósofo más importante. Pero no has dicho ni siquiera de qué tratamos hoy, coño. Pero déjame decirlo después. 41 episodios y todavía no te has enterado de cómo es la vaina. No, ¿sabes qué? La persona que le dio este video ya sabe de qué vamos a hablar hoy, porque está en el título del video. Está bien. Entonces, te han podido decir los resultados. Nada, en la semana pasada que hablamos de los filósofos más importantes del siglo XX, el ganador... Frank quiere decir los resultados de una vez, porque como tiene 5 episodios que no gana, y esta vez sí ganó. Gané el quinto. Ah, entonces, cuenta, ¿cómo quedó la vaina? El ganador fue Karl Popper, con un 48,6%. ¿48, verga? Sí, 48,6%. Parece que... ¿Popper? ¿Fue el que ganó Popper? Popper, exacto. Karl Popper, el filósofo, no la droga. No se confundan, por favor, ni se emocionen. El de segundo lugar, un empate entre Michel Foucault y Martin Heidegger, con el 20% cada uno. Y de último, Jean Paul Sartre, con un 11,4%. Es de Sartre que yo de último. Como yo te dije, está sobrevalorado, y la gente estuvo de acuerdo conmigo. Entonces... Está bien, ¿no? Muy bien. Te felicito, Frank. Hacía falta ganar. Y bueno, de nuevo, lo que dije un millón de veces en el episodio pasado, esa es tu área, ¿no? Yo de verdad que no sé nada de filosofía. Pero, el día de hoy, a pesar de que tú lo has dicho varias veces, a mí no me gusta mucho leer. Eso se vea porque me obligaban a leer muchísimo cuando yo era pequeño. Igual, ahorita nadie te obliga, igual lo odias. Bueno, porque ahí quedó el resentimiento. Pero déjame decirte que muchísimo de lo que justamente me obligaban a leer son de varios de los personajes que vamos a hablar el día de hoy. Por mi lado, por lo menos, los escritores más importantes del siglo XX para nosotros, ¿no? Yo decidí elegir uno que para mí es de los más grandes, que es J.R.R. Tolkien, escritor de libros como El Señor de los Anillos, El Hobbit y demás. Y también otro que, pues, todo el mundo conocerá, todo el mundo ha visto por lo menos una de sus películas. O sea, de las películas basadas en sus libros, por lo menos, ¿no? Es el señor Stephen King, ¿no? Autor de libros como Carrie, como It, como Resplandor, como Cuyo, que ni siquiera se acuerda cuando lo escribió. Y muchísimos otros libros, ¿no? Y tú, ¿con quién te vas, Fran? Bueno, yo me voy con, nada más ni nada menos, uno de mis escritores favoritos. Y de Rafa también, que yo se lo gané. Que no los peleamos. Y yo lo gané en el siglo XIX. Me voy con Ernest Hemingway, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Premio Nobel de Literatura y premio Pulitzer de Literatura. Y mi segundo, uno de los autores más influyentes de todo el siglo XX también, siendo que vivió solamente la mitad de este. George Orwell, o como también conocía como Eric Arthur Blair. Escritor de nada más y nada menos que 1984 y rebelión en la granja. Entonces, bueno, Rafa. ¿Empezas tú o empiezo yo? No, empiezas tú, porque la vez pasada comencé yo. Me parece muy bien esto. Dale, pues, ¿con quién te vas? Decid, izquierda o derecha. Centro, no, no, tira, derecha. Derecha, que vamos a hablar de Orwell. Dale, pues. Muy bien. Eric Arthur Blair, o mejor conocido por su seudónimo, porque es un seudónimo, George Orwell. Él nació en Motihari, en el Rush británico. Esto era la India, en esa época, cuando era un protectorado británico, el famoso imperio británico. Y muere en 1903 y muere en Londres en 1950. George Orwell solamente vivió 47 años. Y su seudónimo más conocido es George Orwell fue novelista, periodista, ensayista y un crítico británico. Y bueno, la obra de Orwell, la vida de Orwell, o sea, él nace en una familia, lo que a los británicos les gusta llamar posh. Cifrino, cifrino, cuico, gomelo, fresa, como le diga en su país, cheto. Básicamente, él nació en una familia súper acomodada, que acumuló bastantes riquezas porque sus padres no nacieron ricos. Él no viene de un estirpe de la nobleza ni nada de eso. Sus padres en vida, por su carrera militar, acumuló riquezas. Aumentó el nivel de la familia y era un new rich. Era un new rich. Y Orwell, estando joven, su madre, por cuestiones educativas, le obliga al papá a que nos vamos de la India. Aquí no vamos a hacer un carajo. Dezémonos para el Reino Unido. Se regresan al Reino Unido y bueno, el pequeño Orwell entra en un colegio ultra elitista. En donde empieza a estudiar y que claro, tiene este sentido muy marcado de la estructura. Tiene este sentido muy marcado del autoritarismo. Y Orwell siempre fue un niño muy curioso. Él en este colegio sale para lo que pudiéramos decir como una escuela preparatoria, que es el Leighton College. Que es uno de los colegios que aún existe y es de los más elitistas del Reino Unido. Que todos los que salen de ahí van para Cambridge, van para Oxford. Ahí mandan a estudiar a hijos de la nobleza británica. Es uno de los colegios más caros. Y pues Orwell estaba allí como pez fuera del agua. Porque él la verdad nunca se relacionó bien con esto. Entonces él no veía como que él, porque él tuviera todo este dinero, él era más que la gente. Y dentro de todo él pudiera sentir un poco lo que en inglés se dice el privilege shame. Que es como esta avergüenza de ser tan privilegiado. Porque pues Orwell veía que claro, estaba rodeado de tanta gente con plata, de tanta riqueza. Y de un colegio con todas las vicisitudes que él quisiera tener, equipos de deporte. Orwell fue un buen deportista en su juventud. Y pues en la calle la gente muriéndose de hambre, vagabundos, bastante desempleo, pobreza. Y Orwell decía como que, pero esto me parece a mí una injusticia. O sea, esto porque es así. Y él cuestionaba mucho esto. Y bueno, en estos colegios obviamente estaba un marcado sentido de la disciplina, del orden, de la autoridad. A lo que Orwell pues él desde joven siempre se revelaba contra esto. Y muchos estudiosos de su obra dicen que a partir de acá es donde empieza su relación con la autoridad. ¿Qué es lo que va a definir al final toda su vida y toda su carrera? O el camino que los padres de Orwell le trazaron y querían que él cumpliese es que de aquí iba a salir a una universidad prestigiosa. Y iba a tener un muy buen estatus financiero, económico. Y iba a vivir tranquilo el resto de su vida. Pues cuando Orwell termina Aiton College hace exactamente todo lo contrario. Agarra, se alista el ejército por voluntario. Cosa que sus padres odiaban. Si bien su padre fue militar, papá lo odiaba porque a papá le tocó ser militar. Porque pues era la única manera que él tenía de ascender socialmente. No era porque tenía un sentido patriótico al imperio. Y Orwell no. Orwell es como ellos. O sea, yo tengo que ir a vivir el mundo. Y yo no quiero estar en esta burbuja de algodón. De gente con mucha plata y comodidades que lo tienen todo en la vida. Y lo mandan para Burma. Lo que ahorita se conoce como Myanmar. Ese país que tuvo ese golpe de estado. Él se fue para allá. Eso también fue parte de la India. La primera presidenta mujer de la historia de ese país, ¿no? Sí. Él se va para allá. Y aquí Orwell, él mismo dice que él era la persona más impopular en todo el regimiento británico. Que estaba en las fuerzas coloniales. Porque él era básicamente un policía colonial. Impulsando allí la ley y el orden a los pobres burmeses, creo que se dice. Que estaban allí bajo el dominio imperialista británico. Entre todo esto, Orwell odiaba su trabajo. Por esa misma razón. Él estaba ejerciendo el poder y oprimiendo a un pueblo que no les había hecho absolutamente nada. Pues por control territorial, recursos naturales, geopolítica. Lo que tuvieses. Él, entre todo esto, él de verdad se esforzó. Intentó empatizar y tener conexión con la comunidad y con los ciudadanos de allí. Pero por simple cuestión de idioma, porque casi ninguno de los furmeses salía inglés. Orwell no podía y entonces sus relaciones eran muy limitadas. Es aquí cuando él se agota de esto y él decide volver. Pero, claro, él decide volver y los padres dicen nada. Él le pegó todo esto. Fue un simple berrinche de niño rebelde. Y él, pues simplemente, él aquí ya se le va a pasar eso. Y Orwell dijo, no, 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 yo quiero agarrarme. Quiero ir de la casa y no me manden plata ni nada. Se quería independizar. Y aquí es cuando empezó a escribir sus primeras novelas para intentar vivir. Orwell, la verdad, no tenía un don para la literatura. O sea, su escritura era extremadamente densa. Muy pesada. Y sus primeros escritos fueron rechazados en cualquier lugar que los pusiera. Pero él, poco a poco, él no se dejó rendir. Él tenía amigos escritores. Él le tomó los tips, los consejos. Y él practicó, practicó. Y empezó a practicar hasta que de verdad mejoró su prosa. Y en esta época él lo que buscaba era el minimalismo. Que lo voy a hablar mucho más adelante con Hemingway. Que era como el estilo que estaba de moda. La frase, cada frase tiene que tener un significado. Cada frase no tiene que decir más de lo que se tiene que decir. Ir al punto. Por eso Rafa ama tanto a Hemingway. Porque no habla paja. No puede hablar paja. Exactamente. No habla paja. Sus libros son corticos, van directo al grano. Si son largos, verga. Es que tiene mucho que decir. Porque en una de las campanas es que yo tengo aquí. Que está de bolsillo. Si son largos es porque verga la vaina. Podrían ser ocho libros de García Márquez, uno de Hemingway. Exacto. Entonces, bueno. En toda esta experiencia en Birmania, en Burma. O sea, no era en Myanmar, pero me había cometido. Era en Birmania. Es que no sé, esa vaina le cambió el nombre como cuatro veces. Pero bueno. Él aquí, él escribe para 1934 su primera novela, que son los días de Birmania. Y él luego describe un ahorcamiento y matar a un elefante. Es su primer éxito comercial dentro de todo. Que en un año, para él un éxito comercial es un año. Es que su libro vendió unas aproximadamente 4.000, 5.000 copias en un año. Que se quedaría corto cuando llegaron sus verdaderos éxitos, por así decirlo. Orwell aquí, él dijo que bueno, yo no me, o sea, estoy ganando dinero. Pero ya no necesito gran cosa. Pero aquí Orwell se esforzaba la indigencia. Él agarró y se puso a vivir con los indigentes a propósito. Por periodos de tiempo de un mes, dos meses. Tratar con ellos, conocer su estilo de vida. Y claro, cuando ya sentía que llegaba a un límite. Obviamente se regresaba a casa de sus padres. Se quitaba todo. O sea, como que se cuidaba. Escribía de todo esto. Y él volvía otra vez a vivir con los indigentes. Y él pasó así durante bastante tiempo. Agarrando todas estas experiencias. Y de aquí, él después de todo esto, se va incluso para Londres. Y en Londres también estuvo como... Quería ir a trabajar como escritor. Lo rechazaron por inglés. Obviamente, para ser ingleses. Se odien. Lo rechazaron por inglés. Londres entonces, en París. En París, perdón. Se fue para París. Se fue para París. En Londres lo rechazaron porque era inglés. Ni perdió, marico. Claro, no. Me dio un lapsus. No, se fue para París. Hablando de tu lapsus, te interrumpo un segundo. No lo dijimos al principio. Ya estoy viendo los comentarios. Sabemos que hay muchísimos escritores de los que no hablaremos el día de hoy. Ah, sí. Se me ocurre Chomsky. Bueno, Chomsky. No, Chomsky es filósofo. Sí, bueno. Se me ocurre García Márquez. Se me ocurre... Federico García Lorca. Tienes a... Tienes a... Sí, sabemos que hay un coño de su escritorio que no me ha hablado. O Hidoro García Lorca. ¿Cómo se llamaba el ruso este que a todo el mundo le encanta? Tostoyevsky. Tostoyevsky. Tostoy y todo esto. Hay muchísimos que estamos dejando por fuera. Es cierto. Disculpa, te interrumpo, Fran. Pero bueno, nada. Esto al final es un podcast para los que nosotros consideramos lo más importante. Y para Fran, Hemingway Orwell. Y para mí, bueno, es Tolkien y Kim, ¿no? Ahora sí, disculpa. Fran continúa. Bueno, entonces, él después de esto también trabajó un rato de maestra de escuela, lo abandonó por problemas de salud. Y aquí escribe otra novela de las más famosas que no muere, el Aspidris, el Aspidris Distra. Así se pronuncia. Bueno, cuando él va a París, lanza Sin Blanca en París y Londres. Él regresa otra vez a Suffolk. Está enfermo, no tiene plata. Aquí es cuando salen estos primeros éxitos. Y él, en esta periodo, es cuando él conoce a su esposa de toda la vida, que se llama... A diferencia de Hemingway. Que se llama Aileen O'Shaughnessy. ¿Verdad? En donde se casaron en el 36, adoptaron a su hijo. Y Aileen muere en el 45, porque tuvo cáncer. Y al final muere en la operación. Entonces, aquí viene la obra que, la verdad, demarcaría a Orwell de cualquier escritor mediocre de la época. O X de la época. Es El Camino a Wigan Pier. El Camino a Wigan Pier es a Orwell. Como él empezó... Orwell, en este momento, él se consideró socialista. Muchos decían que Orwell no es que no se sabe su posición política. La mayor parte de su vida se consideró socialista. Y en este momento se consideró socialista. Y desde Barcelona, un dirigente comunista socialista le pagó una buena suma de dinero. Lo que ahorita serían como unos 40 mil dólares de la época. Para escribir un libro, ¿verdad? Tirándole mierda al sistema inglés y a favor del socialismo, básicamente. Obviamente, desestilizar. La cosa es que Orwell se tomó muy en serio el trabajo. Y, claro, este dirigente comunista, no me acuerdo el nombre, estaba en Barcelona. Le dijo, no, no, no. Es que queremos que tu libro sea popular, obviamente, de los trabajadores. Y eso para aumentar la popularidad del movimiento de izquierdas en el Reino Unido. Y Orwell se va ¿para dónde? Pues para el noreste británico, donde están todas las fábricas vuelta a mierda. Hasta Newcastle, Birmingham, toda esta zona. Y empieza ahí a ver la pobreza, toda la gente y esto. Pero Orwell ve una cosa. Ve la hipocresía de los líderes laboristas. De que no están viviendo. Están viviendo muy bien. Se están aprovechando. Se están lucrando. Y que, pues, estos líderes están aprovechándose básicamente de los trabajadores para ellos vivir de la política. Y que no están viviendo bajo ninguno de los conceptos que ellos deberían estar defendiendo. Orwell pone todo esto en su libro y los critica duramente. O sea, critica duramente a la izquierda británica haciendo un libro socialista. Que esto es algo. Orwell nunca... Mucho que odio a Orwell era esto de él. Yo pertenezco a tal movimiento, tal partido. Digo, tengo que tener mentalidad como de colmena. Tengo que pensar como piensan toda esta gente. No, él es como que esto está mal y esto va en cuanto a los preceptos. No seamos hipócritas. Orwell, de verdad, es lo contrario a la hipocresía. Y entonces, él escribe este libro y al final se lo entrega a este tipo. Y es como que, listo, aquí está mi libro, el Camino William Peer. Y el tipo es como... O sea, mira, ya yo te pagué por esta vaina. No quiero publicar esta mierda, me jodiste. Yo quería que le tiraran... No nos tiraras mierdas a nosotros, le tiraras mierdas a los otros. Pero dije, ni modo. ¿Te tengo que terminar de pagar? Voy a publicarlo solamente con una página antes diciendo de que yo no considero este libro bueno. Y me lavo las manos. Básicamente eso fue. Y fue un éxito de mucha popularidad que catapultó el nombre de Orwell más allá. Ahora, en el 36 ocurre algo muy curioso, que lo vamos a mencionar bastante en este episodio, al menos de mi parte. No sé si ocurre. Es que, bueno, Orwell peleó en la Primera Guerra Mundial. Claro, pero en la guerra donde él tuvo más protagonismo es en la Guerra Civil Española, que como muchos sabrán, es la antesala a la Segunda Guerra Mundial. Orwell, cuando ve la Guerra Civil... ¿Se conoce con Hemingway, tal vez? Casi, pero creo que no. Orwell, después de haber peleado la Primera Guerra, él de verdad sentía mucho esto, el deber de ir a pelear por la libertad, por los derechos. Y él quedó un poco como con este vacío. Y claro, apenas había la Segunda Guerra, la Guerra Civil, perdón, la Guerra Civil Española, él dijo, me lanzo para allá. Y él quiso, él se fue para allá como voluntario y él llegó a Barcelona. En Barcelona, él se junta con las que son los movimientos comunistas, porque hay muchos tipos de movimientos. Porque cuando ocurre la Guerra Civil Española, justo en el momento que se levanta, Franco, perdón, Barcelona, estaba a punto de lograr la secesión. O sea, estaban buscando la secesión y están a punto de lograr un término de casi semi-independencia de España, como ya lo había logrado el País Vasco en ese entonces. Actualmente en España, la comunidad del País Vasco tiene un régimen económico especial tributario debido históricamente a esto. A ese punto llegó. Y Cataluña estuvo a punto de tenerlo, pero pues, Guerra Civil y no. Resulta que, claro, Orwell llega aquí y se empieza a relacionar con toda esta esfera de movimientos de izquierda, comunistas, socialistas. Y él en todo este momento es como que está bien. Y él está buscando, claro, tener combate, pelear. Y lo mandan un rato a Aragón. Eso es por ahí cerca de Zaragoza. Es la comunidad de Aragón. Es la comunidad donde está Zaragoza. Cerca de Cataluña. No hace un coño porque toda la batalla estaba para el otro lado. Estaba para el sur, estaba para Madrid. Y ahí vuelve a Barcelona. La cosa es que en Barcelona, dentro de la misma Guerra Civil, se desactó un conflicto armado entre los mismos partidos de izquierda. Por ver quién controlaba Cataluña como tal. Y a quién le respondían porque había unos que eran marxistas-leninistas, otros que eran trotskistas, otros que eran estalinistas. Entonces estaban peleando todos entre sí. En esta guerra, Orwell estuvo metido en medio de los dos bandos. Le tocó pelear. Y él aquí odió porque él vio cómo el bando comunista, que era como el que tenía más poder y que lo estaba buscando, empezó a manipular toda la propaganda para agarrar a los otros bandos socialistas y decir que eran, por así decirlo, fascistas que estaban defendiendo a la derecha y a todas estas cosas. Cuando era una mentira. Solamente para manipular a la gente a unírseles de su lado. Orwell se queda en el medio y se escapa. O sea, se va casi que corriendo a Inglaterra antes de que lo maten. Y aquí es cuando él agarró un odio increíble al comunismo. Orwell siendo, estando más a la izquierda, odio al comunismo. Y es cuando escribe rebelión en la granja, en esta inspiración. En este momento, termina clave. Él intentó ser varias veces de las brigadas internacionales y siempre lo rechazaron. Y él aquí regresa y tomó la inspiración, escribió rebelión en la granja. Y en Inglaterra no se lo querían publicar porque justo cuando él ya lo termina, ya empezó la Segunda Guerra Mundial. Y era como, ok, estás aquí tirándole mierda a los comunistas, pero estamos aliados con la Unión Soviética. Con los comunistas. Claro. No queremos publicar esto porque no queremos en que la opinión popular los vea feos porque, coño, son nuestros aliados de guerra. Orwell, entonces... Y son los únicos en Europa que no se cayeron. Exacto. Junto con los británicos, ¿no? Con los británicos. Exacto. Entonces, coño, Orwell estaba como... Y entonces le habló con el editor y le dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Yo no publico esto mientras dure la guerra, pero me lo publica después de que se acaba de la guerra. Y efectivamente ahí en el 45 es cuando se publica Rebelión en la Granja. Y de paso lo publican primero en los Estados Unidos y después en el Reino Unido. Los Estados Unidos sí se atrevieron a publicarlo. Y obviamente fue un éxito total. O sea, cuando habíamos hablado de que estos primeros libros de Orwell eran un éxito de ventas de las 4.000 o 5.000 copias, Rebelión en la Granja llevó a las 200.000 copias vendidas, que eso hizo a Orwell un éxito total. Y claro, aquí es cuando Orwell lo empezaron a agarrar mucho para la derecha, para la libertad. Y al final lo que vas a definir a Orwell es un antitotalitarismo. Eso es lo que mejor lo puede definir. Aquí Orwell ya se le ha muerto a su esposa. Orwell estaba personalmente hecho un desastre. En salud había contenido tuberculosis, que lo iba a matar. Y él lo sabía. Y con las últimas energías de todo su cuerpo, empieza a escribir la que va a ser su última obra y su obra maestra. 1984. Orwell empieza a escribir, se va a una granja, perdida en el culo del mundo en Escocia, con su hijo, donde literalmente el teléfono más cercano estaba como a 10 millas. O sea, en la definición de remoto del diccionario. Y empieza a escribir ahí, pariendo, y pariendo, y pariendo. Casi muriéndose dos veces que tuvo que parar, de que intentó contratar a una ayudante secretaria que le tomara dictado de la palabra para terminar el libro, que no logró conseguir ninguna, porque ya estaba tan remoto que nadie se quiere ir para allá. Él se terminó casando con su niñera, casi como para que, mira, cuídame mi chamo cuando me muera, pues, cuídame mi hijo. Sí, por lo menos. Y Orwell, en 1949, logra terminar, 48, 49, por fin logra terminar en 1984, que se llama 1984 porque él invirtió la fecha del 4 y el 8 en el año de 1948. Y bueno, este libro cuando salió fue el éxito más grande, incluso aunque rebelión en la granja. Todo el mundo se lo quería tomar que Orwell lo escribió para nosotros. Entonces, claro, en la Rusia se leía y decían de que, porque, claro, Orwell estaba bastante decepcionado de rebelión en la granja por una cosa, en la misma CIA. Lo contrató y le dijo, por favor, Orwell, nos das permiso para replicar tu libro y escribirlo en ruso y contrabandearlo en la Unión Soviética para motivar ascensos anticomunistas, que fue como que la contraparte de lo que le pasó con los comunistas al revés en el Reino Unido. Ella leía como que estoy harto de esta mierda, de todas estas cuestiones. Y entonces, claro, los de la derecha dicen que no, que eso es una alegoría al régimen stalinista de control total y demás. Los de la izquierda dicen que no, que es la alegoría a un régimen fascista como el de Mussolini, el de Hitler, etc. Y Orwell, en una última entrevista, le preguntaron, mire, ¿y usted al final en qué se inspiró para escribir 1984? ¿Cómo se definió usted? Y él dijo, no voy a responder esa pregunta. Y efectivamente, en 1950, la tuberculosis, así como terminó de matar a Orwell, que escribió ese libro con su último aliento, y él se murió sin decir, al final, ¿para quién iba ese libro? Y todo, o sea... Se está lanzando las puntas. Exacto, eso se lo agarró todo el mundo como si era para uno. Ese libro ha sido de los más influyentes en toda la historia que aún hoy en día se sigue leyendo, se sigue citando, se sigue creando. En cualquier lugar del mundo que nazca una dictadura, va a salir alguien a decir, esto es como 1984. El famoso gran hermano se convirtió después en un reality show que tiene cámaras en todos los rincones de la casa, inspirado en 1984. En el mismo año, en 1984, rompió récord de ventas el libro. Fue best-seller total. Fue 34 años después de la muerte de Orwell y después de publicado el libro. Es uno de los clásicos de la literatura contemporánea, de la literatura moderna. Y al final, o sea, fue tan impresionante y fue tan bueno de que, claro, un Orwell que empezó escribiendo horrible, terminó llegando a la misma maestría de escritura, así, esa minimalista y sencilla como Hemingway mismo. Y esa es la corta vida y bastante interesante al final y de George Orwell y obviamente se puede hacer un episodio entero solo de 1984, pero esa final es la vida de Orwell. Después de 28 minutos, muy bien, Fran. ¿Sabes qué son? Bueno, me interrumpiste como por dos, así que... Ah, wow, pero bueno, nada. Bueno, sí, honestamente, ahí lo único que yo podría decir de Orwell es que, bueno, también aplicaría para Tolkien, ¿no? Pero bueno, son dos libros, son solo dos libros, o sea, realmente por los que Orwell sobresale, ¿no? Pero bueno, alguien que no sobresale por dos libros, sino por todo lo contrario, es el hombre del billón de páginas, justo, bueno, mil millones en inglés, billón en inglés, mil millones en español, el millardo, justamente, el millardo en español, exactamente, el señor Stephen King. De nuevo hablamos de una persona, creo que es el tercero, el cuarto, si no estoy mal, de las personas que siguen vivas que hemos hablado de este podcast, justamente, el tercero o el cuarto. Pero bueno, ¿qué se puede decir de Stephen King que no se haya dicho ya anteriormente? Este señor, realmente, muchos dirán por qué está en este siglo, porque pues realmente el 95% de su trabajo vino antes del siglo XXI, a pesar de que siguió escribiendo una que otra cosa en el siglo XXI, realmente por lo que más se conoce en el siglo XX y está en casi todas sus obras. Este tipo realmente me atrevo a decir lo contrario totalmente a Orwell, por lo menos en sus orígenes y en su forma de ser y de vivir, ¿no? Stephen King nace en una familia donde pues no tenían casi nada. De hecho, dato curioso, el papá de Stephen King se fue, o sea, se perdió totalmente y trató de contactarse con él cuando comenzó a ser escritorio y tener mucha plata, ¿no? pero ¿sabes qué le dijo el papá de Stephen King a su familia entera cuando se fue, cuando él tenía ocho años? ¿Qué? Ya vengo, voy por cigarrillos. Literal. Él escribió eso mismo, lo escribió por primera vez, si no estoy mal, en el libro de Kerry, que fue una de sus primeras obras literarias y justamente es gracias a Stephen King y a que él lo escribió en varios de sus libros justamente porque él le tiene mucho resentimiento a su papá por lo haber robado cuando era joven. que nace el chiste del papá de no, no, ya vengo, voy por cigarrillos y se pierde toda la vida. Bueno, justamente es porque el papá de Stephen King acuñó la frase y King, bueno, la escribió en sus libros, ¿no? Pero bueno, ese es el dato curioso que quería lanzarte ahí. King nace en Maine, un pequeño estado en la costa este de los Estados Unidos, no uno, los estados originales de las trece colonias que antes eran británicas, en una zona muy rural, una zona muy tranquila, ¿no? Pero pues muy pobre hasta cierto punto, no era industrializada, no había muchas oportunidades de trabajo y la escuela no era algo obligatorio, por así decirlo, ¿no? King era, así como uno ve en It, así como uno ve en muchísimos de sus libros, realmente King era de esos muchachos que iba al colegio cuando quería y no pasaba nada si se estapaba una que otra clase, ahí se lanzara un lago con sus amigos, ¿no? Él realmente su infancia siempre la describió como algo sencillo, nada fuera de lo normal, pero realmente no era una persona pudiente, ¿no? Eso también se da a entender cuando comienza a estudiar y a tener más de cinco trabajos al mismo tiempo porque pues no podía pagar sus estudios y su propio estilo de vida, ¿no? Es curioso porque él termina siendo profesor de literatura, pero en Estados Unidos en esa época no se pagaba cuando no se daban clases. Esto quiere decir que cuando era verano, ¿no? que son los dos meses, dos meses y medio donde pues no habían clases, él le tocaba atender una gasolinera pues para poder comer ese mes, esos meses, ¿no? Justamente siempre fue apasionado de la literatura, siempre estuvo escribiendo, ¿no? Pero siempre escribía de lado, él le gustaba mucho la literatura oscura, por así decirlo. Él siempre tuvo ese morbo a lo desconocido, ¿no? Al miedo, al terror, no lo obsceno sexual sino lo obsceno mórbido, ¿no? O sea, la sangre, ese tipo de cosas. Ok. A pesar de que nunca fue un antisocial por nada, o sea, nada por el estilo, nunca tuvo problemas cuando era muchacho más de los típicos problemas de romper un vidrio y salir corriendo, ese tipo de cosas, ¿no? Nunca fue arrestado por nada de eso, pero pues siempre dijo que siempre le gustaba que lo asustara, siempre le gustaban las cosas pesadas, por así decirlo. Justamente en la biblioteca conoce a su futura y única esposa, el amor de su vida, se me acaba de olvidar el nombre, aquí está Tabitha King, justamente, que sería muy importante para la vida de King no solamente por ser su esposa y la madre de sus hijos, sino porque justamente King nunca fue muy, nunca tuvo mucha confianza en sí. Él dudaba muchísimo de él, no creía que él tenía lo suficiente para ser escritor y eso se da cuenta en los, él nunca publicó sus tres primeros libros que escribió porque él decía que eran lo suficientemente buenos y el cuarto justamente que sería Kerry, que sería por el cual él se volvería más famoso, no iba a ser la excepción. El primer tercio del libro, King lo había escrito, no le había gustado y lo había botado a la papelera. Sería justamente Tabitha la que vería justamente estos escritos, comenzaría a leerlos y decir, coño, maricón, esta vaina es buenísima, ¿a ti qué te pasa? Tú eres loco. Y lo forzó prácticamente a que él terminara de escribir el libro, lo publicó y se volvió un best-seller de un solo golpe. En el primer año vendieron más de 100.000 copias, todo elaste de 200.000 después de varios libros, ¿no? En el contexto las épocas. Claro, estamos hablando de King, sigue vivo hoy en día, ¿no? Stephen King, no lo dije, pero bueno, nació de los 60, ¿no? Sí, comenzó en los 70, de hecho, Kerry se fue en el 72, si no estoy mal. Porque la película es del 78, creo que es. Ajá, Stephen King, mira, nació en 1947, actualmente tiene 73 años, sigue vivo, ¿no? Pero bueno, justamente Kerry, lo que tú lo dijiste muy bien, era raro para la época, escribir un libro y que inmediatamente a los 2, 3 años, comenzar la producción de una película que también fue nominada a varios Oscars y le fue súper bien, ¿no? Es de pinga, yo la vi. Sí, no, la película es arrechísima, muy recomendada, el libro también. La primera. El libro me he leído los resúmenes, ¿no? Pero, pero bueno, sí me he leído El Resplandor, por ejemplo, traté de leerme It, pero es que marico, es demasiado largo. Páginas, son más de mil páginas, sí. Pero bueno, nada, justamente, es en este momento que a los King, ¿no? Porque pues Tabasa también le ayudaba muchísimo y él siempre se ha considerado un paquete junto con su esposa, ¿no? Les comenzó a ir muy bien, él comenzó a escribir, después de Carrie, vino nada más y nada menos que El Resplandor, este, y realmente comenzó a llamar la atención por su nuevo estilo de literatura. Estamos hablando de una época donde justamente libros como los de Orwell eran la norma, los de Hemingway, este, cuando se hablaba de literatura, digamos que se hablara del momento, ¿no? Si ya pasamos a una literatura más fantasiosa, bueno, tenemos las crónicas de Narnia, tenemos justamente Señor de los Anillos, todo este tipo de cosas. Era bastante nuevo este estilo de escribir de King y justamente esa era su su signature, ¿no? De hecho, tú hablas con Stephen King y tú lees a Stephen King y no estás, tú no crees que estás hablando con un erudito, tú estás hablando con un panamás y tú te das cuenta porque Stephen King se la pasa diciendo groserías en entrevistas, realmente cuando escribe es un estilo de escritura bastante simple y sencillo para que la gente entienda, ¿no? Él decía que adornar una oración muy similar a lo de Orwell, ¿no? Si ves que no tienes que decirlo, no lo digas, ¿no? Entonces, él simplemente trataba de ir al grano a pesar de que tiene libros de 1500 hojas como hablamos ahorita de ahí, ¿no? El problema es que King de nuevo, siempre tuvo problemas de confianza, siempre se vio se minimizaba, por así decirlo. De hecho, hoy en día, con toda la plata que tiene, vive en una casa sencilla en Maine y nunca ha sido muy... No lo vas a ver con ropa de marca, no lo vas a ver hablando de lo grande que es en entrevistas, él siempre va a minimizarse, que no es malo, ¿no? Pero el problema es que en ese momento él se forzaba a escribir 2000 palabras al día mínimo y comenzó a forzarse al punto de que sin darse cuenta, o sea, miraba la papelera que estaba a la izquierda mientras él estaba escribiendo en su escritorio y veía que habían 24 latas de cerveza vacías. Y él se dio cuenta de este problema y a pesar, o sea, y en vez de tratar de solucionarlo, pues dijo, marico, no creo que pueda escribir bien sin cerveza, sin licor, pues. Así que voy a seguir echándole bola. Llegó al punto incluso de comenzar a meter... Estás faltando... Ajá, no, dilo, dilo. Bueno, llegó al punto de comenzar a meter todo tipo de drogas, en especial cocaína. Eso te iba a decir que te estaba faltando el perico. Bueno, pero es que comenzó por el... El primero fue alcohólico antes que drogadicto, déjame decirte. Ok. De hecho, justamente como lo dije al principio, en la época de los 80 fue donde él más drogas y más alcohol metía y él dice que realmente no recuerda escribir la mayoría de varios libros, en especial cujo, cuyo, no sé cómo se diga realmente, una película bastante buena que es de un perro asesino, ¿no? Y realmente uno puede ver la diferencia en la escritura en esta década con la anterior porque uno comienza a ver más alegorías al licor, más representaciones de las drogas, violaciones, este tipo de cosas que tal vez no sabían tanto en libros anteriores. Justamente serían los 80 que escribiría libros como It, que escribiría libros como que te digo yo, comenzó a escribir todas las series de la torre oscura que son varios libros, ¿no? Miseria, muchos otros libros que son bastante oscuros comparados con los demás y eso es decir mucho cuando en los 70 escribió El Resplandor, ¿no? Pero bueno, King de todas formas cada vez vendía y vendía y vendía más libros. Él es de Estados Unidos el escritor que más libros ha vendido, también hay que decirlo de nuevo ha escrito más de mil millones de hojas de palabras, ¿no? O sea, bueno, de palabras, no de hojas, disculpa. Entonces es un tipo que nunca ha parado de escribir, ¿no? Y su, también es el escritor con más películas transformadas a la gran pantalla, ¿no? Al cine, eso no se lo va a quitar nadie, yo creo que jamás se lo quitará nadie porque estamos hablando más de 30 películas. El 80% son una mierda, acaba de destacar. Pero película es película, marico. Y solamente con El Resplandor y con It y con Carrie ya para mí es suficiente. It la de ahorita del 2017, que la de la... Ah, no, pero es que la de la novena es una película, la de la novena. Es una miniserie. Es una serie, exactamente. Es cómico porque justamente en estas películas él se ha transformado como un estilo nuevo de Stan Lee que siempre hace como un pequeño cameo en algún lado o alguna referencia de él. Me sale en la segunda de It. En la segunda de It. En 2019, creo que fue. Sí, 2019, antes de la pandemia. Y es cómico porque él le encanta la crítica, ¿no? Y él sabe que mucha gente critica sus libros por cómo terminan y él lo abraza y justamente esa es la referencia que lanza en la de It del 2019. Pero bueno, ¿qué más te puedo decir? Comenzó a escribir otros libros, La Milla Verde, cualquiera que haya visto la película de Tom Hanks, buenísima, la de este muchacho de color que es agarrado y le dicen que mató a la niña y toda la vaina. El libro también es buenísimo, ese libro sí me lo leí. También está Apocalipsis, también está, bueno, muchísimos otros libros, estoy saltando demasiado. Llega a los 2000, él sufre un accidente de auto, bueno, no es un accidente, un auto lo atropelló prácticamente, ¿no? Él estaba caminando, así de simple. El tipo lo agarró por atrás, el tipo era un alcohólico, se suicidó varios meses después, pero eso casi lo mata. Y él, no lo dije, en los 80, justamente al final de los 80, la familia le hizo una intervención durísima y él no ha vuelto a tomar una sola gota de licor ni ha metido drogas desde entonces, según él. Se me imagino después en que leyeron IT, pero bueno, sigue. Sí, bueno, 80, 90. El problema es que después de este accidente él quedó muy mal, él estuvo varios meses en la clínica con la pierna rota totalmente, se supone que capaz le iba a perder y termina siendo, termina pues, volviéndose adicto a los painkillers, ¿no? A los painkillers. A los, sí, la bicodina, como Doctor House. Exactamente, creo que es Oxy, no sé qué mierda, es la que hoy en día también hay mucha gente adicto. El Oxi. Ajá. Termina adicto a eso, logra pues, este, quitárselo de encima, en el 2000 escribe libros como Under the Dome, ¿no? que es también la burla que hacen en Los Simpsons, justamente en la película de Los Simpsons. Y tiene su propio serie. Tiene su propio serie, exactamente, eso sí no tengo ni idea, no la he visto nunca. Y en el 2002 él se da cuenta de que ya no está para escribir tanto y ya no está para escribir, para cumplir las demandas de una editora, ¿no? Entonces decide dejar de escribir tanto, ha publicado uno que otro libro, son más pequeños, ya comienza a escribir más a sus gustos. Le habiendo nacido en Maine, que es la zona que hoy conocemos como New England y habiendo sido un muchacho estadounidense en los 60's, le encantaba el béisbol, ¿no? Le encanta el béisbol y justamente cuando los Red Sox ganan la serie mundial en el 2004, después de los 80 y pico años sin ganar la serie mundial, que es justamente con la maldición del bambino y todo esto, él escribe un libro sobre los Red Sox, es bastante activo justo con los Red Sox, se la pasa, bueno, antes ya no tanto porque ya está más viejo, pero le gustaba mucho ir a los juegos de Boston, ¿no? Por allá atrás hay una gorra de Boston, justamente, aquí está. Tengo un dato curioso. Los Yankees, no me pregunten. Hay un dato de Ben Affleck, que él subió un dato de Ben Affleck el otro día que cuando grabó Gone Girl, hay una escena que lo querían obligar a hacer la escena con una gorra de los Yankees y él es de Boston y es súper fanático de los Boston y Mariko paró la producción cuatro días hasta que le dijeron que no usas la gorra. No usas la gorra. Mariko, cuatro días que se perdió plata. No, por supuesto, eso ya es arrecho, ¿no? Pero bueno, King al final hoy en día pues es una figura muy importante, una figura pública, de hecho tuvo muchos problemas porque se estaba metiendo con Trump cuando Trump lo bloqueó sin razón aparente y él comenzó a darle durísimo, ¿no? Él es bastante activista, no te voy a decir a lo que la gente erróneamente diría súper progre ni nada, sino en lo que él considera como dignidad humana, ¿no? De nuevo, él tiene una casa en Miami, bueno, en Miami no, en el norte de Florida justamente porque pues como ella está viejo en invierno, en invierno en Maine, estamos hablando de norte a norte de los Estados Unidos, le hace mucho daño a él y a su esposa, entonces en invierno ellos viven en Florida, pero realmente sigue viviendo una casa grande, sí, pero pues nada del otro mundo para la cantidad de millones de dólares que él tiene, siempre ha sido una persona muy sencilla y él de hecho el 90% más o menos de lo que gana por regalías, por las películas, por los libros, todo, ¿no? Él lo dona, lo dona pero no simplemente a cualquier causa sino causas que tengan que ver con el desarrollo de la escritura, ¿no? El desarrollo de la inteligencia tanto emocional incluso últimamente como creativa, la inteligencia creativa, ¿no? Y hoy en día Stephen King es una inspiración para millones de personas que quieren escribir algo diferente, que quieren desarrollar un nuevo nicho, que quieren realmente poner un pie fuerte en el mundo de la literatura con algo totalmente fuera de lo normal, pensar fuera de la caja como se conoce, ¿no? Y todos hemos visto un libro de Stephen King por lo menos en una librería, muchísima gente ha leído un libro de Stephen King, todos hemos visto una película de Stephen King, todos hemos escuchado una referencia de Stephen King, te dije lo de los cigarrillos pero hay muchísimas cosas que él ha escrito que hoy en día lo consideramos totalmente normal, ¿no? Y que pensamos que es simplemente una frase más del común y Stephen King sigue vivo y a pesar de que casi todo su trabajo fue en el siglo pasado sigue siendo relevante y seguirá haciendo muchísimas cosas por las cuales la gente lo considera hoy en día y lo seguirá considerando uno de los mejores escritores de la historia y en especial uno que hizo todo a su estilo y que simplemente prefirió ser él y no se dejó llevar por las reglas de nadie y pues ahí está Stephen King y ahí estará Stephen King y dolerá mucho el día que se nos vaya, ¿no? y básicamente ese fue el señor Stephen King que ya todos los libros están ni siquiera por pedido de él pero en todos los libros está más grande su nombre y el título del libro, ¿no? Bueno, este... Pues también te tardaste 26 minutos antes que me critique. Si hablan las pajas, estamos en 40 y tú terminaste en 28. Yo terminé en 24 y estamos en el 43, pero bueno. Me voy a tocar a potearte. Steve, mira, Stephen King es un autor de bestseller. Y ya, es comercial. No creo un nuevo nicho. O sea, agarró sus influencias de HP Lovecraft, o sea, el horror cósmico. ¿Qué coño es Steve? Es horror cósmico. De paso, ¿tú hasta qué punto llegaste a leer en it? ¿Hasta qué parte? Bueno, marico, yo comencé a leer cuando él comienza a aterrorizar a los carajitos básicamente. O sea... ¿Pero ya está la mitad del libro de casualidad? No, 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 no. Con razón, porque tú sabes qué es lo que pasa cuando haces un libro bajo las influencias de Toneladas de Perico. Pones una escena de una orgía infantil intentando... Ah, sí, 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 sí. Intentando decir que ese es el paso a la adultez. El coño de tu madre, ¿quién? ¿Qué putas? O sea, no. Que en la película lo que hacen es que se cortan la mano, nada más. De bolas, ¿eh? Es una metáfora. Mil veces mejor que poner unos niños de 12 años a tener una maldita orgía en una cueva. O sea, me vas a hablar así como que es que es minimalista y no decía nada que no tenía que poner, que no tenía que estar ahí. Marico, puse una maldita orgía infantil en un libro solamente para donar un paso a la adultez. No inventó nada nuevo. Si me hablas de horror antes y de cosas oscuras, ya estaba Ricardo Lampo, estaba Brian Socker, estaba Marichelle. Marico, de bolas que no inventó nada nuevo. Yo no dije que inventara nada nuevo. Lo dijiste en un punto. Dijiste que hizo su propio nicho. Marico, si lo creó. Mira, Lovecraft murió sin vender 5.000 libros. Pero, ¿cuáles son hechos? Marico. Y ahorita Cthulhu te va de comer. Ese es punto. es verdad. Entonces, no, qué boda. Cthulhu te va de comer. Así que... No, bueno, Marico, de bolas que no es innovador. Fantasía, mira. Y no, bueno, sí es innovador, no es el único. No es, o sea, no es innovador. O sea, mira, yo te lo pongo a una altura si me lo comparas con Susan Collins y los Juegos del Hambre, Veronica Roth y Divergente, la caraja que escribió 50 sombras de Grey. O sea, él tiene más estilo que eso. Tal vez se da tablas con J.K. Rowling y Harry Potter. O sea, Harry Potter. Sí, está ahí. O sea, él está allí. Y eso es un autor, o sea, es comercial, es así popular. Es el escritor que más libros ha vendido en el mundo, en la historia. Estoy diciendo eso, es comercial y popular, pero no va a ser trascendental. Bueno, Marito, eso es importante. No va a ser trascendental, pero no es influyente. Es importante si eres... No, no es influyente. Estás loco. Eso es importante si eres a nivel de... Estamos hablando de escritor. Mira, de nuevo, no voy a decir que King es la maravilla del mundo, no te voy a decir que sus libros rompen paradigmas. Manicolita, místico es uno de los mejores escritores de la historia, lo dijiste hace cinco minutos. No, yo dije que mucha gente lo considera, yo no dije que yo lo consideraba. Y mucha gente lo considera los mejores escritores de la historia. Bueno, pues, verga, yo no sé. Mi novia es estudiante de literatura. Le digo que joder, mucho más que tú y yo juntos en dos vidas. Es un autor de versele. No inspira a gente a estudiar literatura. Todo lo que sea popular, mira, todo lo que sea popular y venda mucho va a ser odiado por el mismo género que lo cree. No es necesariamente odiado, es que simplemente se le cataloga como es. Es popular y eso. Sí sacó películas, pero espérate, El Resplandor es una película arrechísima gracias a Stanley Kubrick. Y mismo aquí no le gustó la adaptación de El Resplandor porque se alejó del libro. Pero tienes que de todas formas rodearte de la gente que se hace las vainas. Así como hay cinco películas muy buenas de la y ochenta malas primero lo dijiste. Esto es algo curioso. Bueno, Marico, es su libro, huevo. No, pero es que él no tuvo que ver en cómo se escribió ese guión, cómo se realizó eso. Pero bueno, nada, está bien. Y ya pasó, las películas donde Kim mete la mano son las que son las peores de Kim. Pero bueno, eso es lo que yo dejo ahí. O sea, es un autor de bestseller. No lo veo en el Olimpo aquí con gente como Orwell en 1984. Ya veremos qué dice la gente. O sea, de todas formas estamos hablando de gustos, estamos hablando... Yo prefiero, honestamente, leer un libro de Stephen King que leer, ¿qué te digo yo, Marico? García Márquez, que leer... Primero que nada, tú prefieres no leer. Tú prefieres no leer, prefieres el audiolibro. Vamos allí. Sí, también, es verdad. Muchas, cuando yo... La mitad de las veces cuando yo digo leer es que es audiolibro, pero Marico, o sea, es el libro. La película es el libro. Muy bien, vamos a hablar de Ernest Hemingway. Este también... Ernest Hemingway, te voy a joder si es algo mal, maldito. Ok, muy bien. Él nace en Illinois, Oak Park, 21 de julio del 1899 y muere en Ketchum, Idaho, en 2 de julio del 61. La vida de Hemingway es como... es como si agarrases... quieres hacer una película de un loco, obsesionado con la valentía, con la masculinidad y con... con testearse constantemente contra la muerte. ¿A quién como que le gusta Wisecrack? No, no, bueno, pero es que eso es toda la vida de Hemingway. No, he visto videos de Wisecrack, pero bueno. Está bueno, son buenos los de él. Ajá, sí. O sea, yo he visto Wisecrack, pero no de Hemingway. no sé si me lo sé. Está bien, está bien, está bien. Pero yo sí he leído a Hemingway, me encanta, de mi libro, mi libro favorito es Por Quien Dona las Campanas, también me lee El Viejo y el Mar, tengo ahí... El Viejo y el Mar, a mí de él, que más me gusta El Viejo y el Mar porque es cortico, porque es de pinga y porque va directo al grano. Porque Dona las Campanas es el mejor, lo siento. El Viejo y el Mar es de pinga, pero bueno. En fin, él nace aquí. En sus primeros años, o sea, él, esto es curioso, para alguien que estaba tan obsesionado con ser macho en su adultez, en sus primeros años su mamá lo viste como una niña, porque la mamá de verdad quería era una niña y los primeros dos, tres años de vida pues lo tenía como una niña hasta que nada. Él fue bastante mimado, su mamá, él estuvo en una educación y una infancia normal, pero bueno, él empezó a crecer y él era rebelde, así se portaba mal, así sus travesuras y llegó un punto en que la mamá se hastió de él y le digo, Ernest, si no te dedicas a Cristo en tu vida y dejas de, dejas de estar manguariando por ahí, vas a ser un fracasado y te voy a echar de la casa. Entonces, la mamá lo echa de la casa y Hemingway, muy jovencito, como unos 17, 18 años de edad, se va para Chicago, si no me equivoco, a trabajar y empieza a trabajar de periodista. Él le había trabajado en un periódico local, le gustaba mucho escribir y empieza a trabajar de periodista y aquí es donde él empieza a perfeccionar su prosa. Esta prosa sencilla que aquí es verdad de que este señor decía una oración es lo justo y necesario y no una metáfora hiper rebuscada del paso a la adultez. Le dan Selvius Vilmar. Exactamente. Entonces, él aquí en estos primeros años, él lo que es es periodista y empieza a hacer artículos noticiosos, normales, empieza a hacer crónicas y empieza, le dan un manual del escritor en el, creo que era el Chicago Star, como se llamaba el periódico y él tiene bastante talento y lo ven como una muy buena promesa. Ante todo esto, a Hemingway le gustaba mucho la acción. O sea, él de verdad, él practicaba boxeo, le encantaba boxear y le encantaba también pegarle duro al alcohol, tomaba bastante. Y a las mujeres, marico. Y a las mujeres, efectivamente. Y bueno, él aquí es donde se estalló una guerra en Europa entre el 14 y el 17, la Primera Guerra Mundial que en esta guerra los Estados Unidos no tienen un papel activo como tal como en la Segunda Guerra. Sí mandaron algunas tropas pero no fue tanto, fue más que todo suministros. Hemingway estaba decepcionado. Sí, fueron de full, pero sí. Sí, pero no fue como la magnitud de la Segunda Guerra Mundial. A eso me quiero referir. Pero Hemingway está decepcionado por esta decisión de su gobierno y él se alistó de voluntario y se lanzó para Europa pues con una mano delante y una atrás a ser voluntario de la guerra porque quería ver combate. Ante todo esto, Hemingway lo que él llega es a manejar una ambulancia. Es una ambulancia, un camión de la Cruz Roja. Exacto. Él llega con la Cruz Roja a manejar una ambulancia y está ladillaísimo porque no tiene combate porque de paso él estaba en el norte de Italia entonces no está en ese momento no le había caído nada de batalla, nada de combate ni nada. Estaba fastidiado y él decía ¿Dónde coño están los tiros, las balas, me quiero llamar a estos alemanes, esta vaina? Le pasó un conductor de ambulancia hasta que en un momento él va a una batalla en una zona de Italia y le agarra un ataque sorpresa alemán y le estalló una metralla muy cerca porque después de Fidel este hombre también ha sobrevivido la muerte como 15 veces le estalló una metralla muy cerca que lo deja gravemente herido y que lo que se dice como el relato es que incluso el herido arrastró uno de sus compañeros para intentar salvarlo lo más que gusta que se desmayó aquí se despierta se quedó inconsciente despierta en el hospital el compañero se murió él no y lo empieza a cuidar una enfermera que sería su primera esposa después una mujer que era como 7, 8 años mayor que él que es Elizabeth Hadley Richardson él en donde Hemingway empieza a coquetear desde la enfermería Hemingway que era un pibe era un chamo de 20 años con una mujer de casi 30 era un pibardo y bueno Hemingway con sus dotes amantes y todo esto la logra convencer y le dice como que mira ella era la enfermera creo que era suiza si no me equivoco y le dice después si era como franco suiza algo así o incluso tal vez era gringa no sé en fin la convence de que cuando se acabe la guerra se vayan para Estados Unidos efectivamente se acabe la guerra en el 21 Hemingway no vuelve a tener combate ni un coño porque quedó gravemente herido se tuvo que al final recuperar y lo mandaron para su casa y la tipa se va con él y se casa en el 21 el 27 en donde básicamente ella lo deja a él porque dice básicamente como coño es que ya yo estoy vieja tú eres muy niño yo sigo viendo un niño la verdad es que ella se casó un poco como con compromiso por él y es que yo veo un niño eres muy maduro yo no quiero estar contigo yo quiero sentarme y tener una familia guay y tú no eres la persona que me va a dar eso y se divorciaron Hemingway a esto lo destrozó ante todo esto Hemingway llegó a Estados Unidos contando de que le dieron una medalla de honor y que fue como que grande en combate y todo esto y la verdad es que se lo inventó nada que ver en la primera guerra mundial él no recibió medalla de honor ni nada de ese estilo y bueno Hemingway cuando lo deja la mujer se dedica al alcohol a las mujeres se pone se gasta todo y se toma todos sus reales y él aquí entonces él aquí otra vez busca trabajar de eso de periodista y llega un punto en que lo convencen y él está entre Toronto y Chicago escribiendo intentando superar esto y llega a conocer para el Toronto Star este era el nombre del periódico y por ahí cerca conoce a F. Scott Fitzgerald otro de estos grandes autores de esta época que también pudo haber estado aquí fácilmente que escribió The Great Gatsby para resumirlo y claro esta es la Belle Epoque el centro de la escritura es en París entonces París entonces Hemingway bueno le sugieren mira Hemingway vete conocemos a una escritora en París que te pueda agarrar este en París está todo el centro literario por allá se la estaba bandeando Picasso Dalí este F. Scott Fitzgerald con la esposa que era Zelda Fitzgerald todos estos escritores si no vean la película Midnight en París literalmente es eso que hay que hacerse al mismo Hemingway incluso y bueno aquí lo interesante es que claro él llega a la casa de Gertrude Stein que es una de las grandes por así decirlo medio editora mecenas de estos de estos escritores de esa época Gertrude Stein es la que le da los toques finales a la prosa de Hemingway ante todo esto Hemingway solamente había escrito como tal en periódicos y relatos y aquí es cuando empieza en París a escribir sus primeros libros inspirado por todas estas movidas y bajo también la asesoría de Gertrude Stein que es una de las grandes productoras y propulsoras de todo esto o sea Hemingway se la pasaba con James Joyce la gente de la generación perdida miró Juan Gris él está de verdad con la crema de lo que era la literatura en la primera parte de la mitad de este siglo ante todo esto Hemingway aquí escribe grandes libros como Adiós a las Armas él lo escribe inspirado en su experiencia por así decirlo de la primera guerra mundial de él escribe en nuestro tiempo in our time escribe The Sun Also Rises que es como su primera gran novela su primer éxito del todo y bueno él aquí él toma un viaje para España y es alguien que le gusta el peligro si te gusta el peligro y vas para España lo primero que te vas a ir es al San Fermín en Pamplona en el País Vasco para el que no sepa que es el San Fermín es cuando lanzan los toros en la calle y la gente se pone Corre Paco que nos joden Corre Paco que nos joden entonces Hemingway fue para esto y le encantó y se enamoró de la tauromaquia Hemingway le encantaban las corridas de toros él lo romantizó en obras que se ven esto es en fiesta es una de las obras en donde él hace esto hay una que muerte en la tarde en el 32 que él escribió que también es basada en en corridas de toros o sea él de verdad esto le fascinaba porque y esto también los que defienden la tauromaquia los pocos que aún la defenden es como que claro lo que veía es como que efectivamente el torero contra el toro es como el hombre desafiando a la muerte y es lo más macho y valiente y varonil que puedes hacer bestia contra humano animal naturaleza contra sociedad lo que sea él le encantaba todas estas alegorías él se enamoró de España tanto así que cuando él él se la pasaba en texto y al final tuvo problemas con esta generación de la belle época en París él se regresa a los Estados Unidos un tiempo y dentro de todo esto en el 36 como había explicado antes explota la guerra civil española España era una república durante los años 30 la segunda república española una república de corte izquierdista no era marxista como tal era para el izquierdista en donde eso sí era una izquierda como de eruditos de muchos académicos pero que bueno era un avispero y efectivamente Francisco Franco agarró un ejército o sea tropas de las que habían y fue desde creo que salió desde Ceuta o de Melilla desde el norte de África incluso fue eso y empezó una guerra civil cuando esto estalla pues Hemingway deseando combate y aburrido de los tiempos de paz se lanza a las brigadas internacionales estas que no aceptaron a Orwell ahí estuvo Hemingway él ante todo esto también estuvo convencido por una mujer no mentira no viene esto él aquí conoce una mujer que es su segunda este mentira la esposa no tienes que decir el nombre esto lo dile la segunda se llamaba Pauline Pauline Pfeiffer que fue hasta el 40 desde el 27 que fue la esposa que literalmente Hemingway la puso embarazada a correr con los toros y aquí conoce a la que sería su tercera esposa pues que es Martha Hellhorn que es una de las grandes periodistas de guerra y periodistas más influyentes de toda la historia él la conoce cubriendo y él al final se mete en la guerra civil como periodista cubrir la guerra pero el loco de mierda ese agarró y se puso a pelear y al alza tiros que eso técnicamente violó es ilegal sí, es ilegal entonces él empezó a pelear en algunas batallas también fue herido este encubrió movimientos de guerrillas en la sierra de Guadarrama eso es cercano a Segovia cerca de Madrid entre la comunidad de Madrid y Castilla y León y resulta que bueno ante todo esto Hemingway se enamora de Marfone que aquí Pauline Pfeiffer la conoció en París y era una madre terrible porque él no quería tener hijos de verdad Hemingway era un padre terrible los hijos estaban súper negligentes o sea negligentes sí y al final él se divorcia de la tipa y se va con esta que era como más aventurera y todo como él por todo su trabajo y bueno cuando se acaba la guerra civil española que Hemingway se va pues Hemingway llega a los Estados Unidos y él empieza a contar de que no de que él fue un gran combatiente y esto ante todo esto los Estados Unidos no mentira esto ya la guerra segunda guerra mundial y aquí ya Hemingway empieza a vivir entre Cuba y su casa en Ketchum, Idaho y es que aquí en esta vida entre Cuba que él conoce un pescador llamado creo que era Santiago que era un pescador muy viejo porque Hemingway se dedicaba también a pesca en océano abierto o sea pesca de agua profunda a atrapar Marlin o sea pez espada y esto lo estoy contando porque es importante porque aquí van a venir las dos inspiraciones a sus libros principales este pescador viejo es el principal no se llamaba Santiago pero Santiago es el nombre del personaje del viejo y el mar y este es el principal la influencia que él agarró para el viejo y el mar era un pescador muy viejo que él toda su vida había sido pescador y se la pasaba a Hemingway era súper popular en esta Cuba era la Cuba que era casi como el casino y el bordel de Estados Unidos entonces se la pasaba borracho tomando daiquiri y te trató a todas las mafias también exactamente se la pasaba era Hemingway dicen que era la mayor atracción de Cuba y era un muy buen pescador él le agarró un coñazo en premios en pesca y bueno cuando está ya la segunda guerra mundial después de la guerra civil española claro Marthorne le dice a Hemingway vente otra vez vámonos como periodistas y demás se va a cubrir la segunda guerra mundial también se pueden echar tiros también y cuando regresa el Diene diciendo que es un héroe de guerra que fue condecorado y demás el ejército americano lo empieza a investigar y es como pero ya va Hemingway tú fuiste como periodista como coño te pusiste a lanzar tiros eso es ilegal como acaba de decir Rafa no 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 que tal resulta ser de que pues el mismo Hemingway le iba a hacer una corte para meterlo preso porque eso era ilegal salieron claro salieron altos mandos generales que estuvieron al lado con la batalla de él y dijeron de que Hemingway era la persona más valiente que habían visto en un capo de combate que era una persona que iba y se lanzaba al frente de primero a pegar tiros y decía como que yo puedo hacer esto y aquello eso era él pero es que ya ha llegado a un punto que era tan exagerado que era tan caricaturesco pensarlo y verlo así y por eso y por ojo por esos testimonios lo absolvieron y lo dejaron tranquilo y le dieron una medalla de bronce que esto es como muy impresionante se salió con la suya él se acaba aquí la guerra en el 45 termina con Martha Hellhorn y aquí es donde conoce ya a la última esposa con la que él tendría y aquí él está otra vez entre Cuba y los Estados Unidos ella como tal no vuelve mucho más a Europa y él aquí ya él siempre ha lidiado mucho con la depresión y esto es algo que recientemente con los años ahorita hace como tres o cuatro años salió la noticia la investigación que la familia Hemingway porque la verdad es que después de él es una familia que ha tenido nietas y bisnietas que son actrices ha tenido gente famosa también o sea hay un componente genético en su o sea hereditario que les hace tender a la depresión una depresión muy fuerte y que al final los hace tener tendencias suicidas porque en la familia Hemingway el papá de Hemingway se suicidó Hemingway se suicida de un escopetazo en la cabeza y como que tres personas de la descendencia directa de él se han suicidado es como una tendencia bastante oscura por así decirlo pero parece que viene de allí en fin en este periodo es cuando él empieza empieza a la memoria él empieza a fallar y él empieza él escribía también religiosamente como un horario de trabajo todas las mañanas escribía no se pone un límite de palabras como Kim pero él se pone un horario o sea desde las ocho hasta las cinco escribo y él esa era su jornada laboral escribiendo y aquí escribe el libro y que lo lleva esa serie es su mejor obra ya había escrito bastantes éxitos pero escribe porque no eran las campanas bajo toda esta experiencia en la guerra civil española que para resumir la historia rápidamente un gringo que se va a las brigadas internacionales lo mandan a una sierra porque tienen que volar un puente y él tiene experiencia en esta cosa en explosivos y lo mandan con un grupo guerrillero se enamora de una chica que fue violada por el bando fascista de Franco en un pueblo y la rescataron y está con unos guerrilleros en las montañas y es todo como van a volar el puto puente pero la verdad es que explora unos temas muy interesantes de camaradería hermandad los daños y cicatrices que hace la guerra como una a la gente la inocencia que está en esta chica entre otras cosas y bueno él acá como después de eso le dijeron que por quien no era la campana fue su mejor éxito ya no puede escribir nada mejor pues él mismo dice como que no y aquí es cuando escribe el viejo y el mar escribe esta historia corta inspirada en todo este pescador y sus vivencias en Cuba y por quien dobla y el mar cuando sale gana el premio Pulitzer por quien dobla y el mar dijiste estamos grabando tarde es por tu culpa yo también ando ya bostezando si eso es verdad en fin bueno para que sepa que trabajamos para ustedes son las 2 de la mañana sí el viejo y el mar entonces coño gana el Pulitzer que es de Hemingway de los pocos autores que ha logrado ganar un Pulitzer y ha logrado ganar el Nobel de Literatura ante todo esto él se dedica se retira básicamente a su rancho él no vuelve más a Cuba cuando ocurre la revolución comunista que casi creo que su casa la tienen como museo y todo la casa de Hemingway ya la expropiaron obviamente y en 1961 él si no me equivoco estaba empezando a desarrollar creo que era Parkinson o Alzheimer una enfermedad era Parkinson o bueno puede ser Alzheimer una de las dos que él estaba evitando escribir que era como lo último que lo mantenía acá así que fue agarro y se metió un escopetazo en la cabeza y ahí se murió era un tipo de la naturaleza Fran dijo Aidajo pero Aidajo para que se hagan una idea es de los estados menos poblados en Estados Unidos eso es pura montaña puro campo puro pancho gracias que hablaste de la naturaleza porque se me olvidó esta parte él también viajó para África él fue a las curas del Kilimanjaro hizo un libro que es Verdes Colinas de África yendo al Kilimanjaro tuvo dos accidentes de avión en el mismo viaje que sobrevivió los dos que literalmente salió de la cabina en fuego sacando un carajo es que literal el carajo se esforzaba en ser el macho en todas las situaciones de su vida en todo lo que él hacía el carajo sobrevivió y estuvo perdiendo el bosque alcohólico también alcohólico a morir pero buenísimo y nada al final él vivió una vida de aventuras que es mirable para mucho todo lo varonil es del estereotipo de macho él era boxeador y este ¿qué pasó? no, no no leí otra cosa ok él era boxeador que cuando por lo menos lo querían echar del puerto en Florida porque tenía todos los premios de pesca dijo el que me aguante tres rounds boxeando lo hacía y nadie lo hacía entonces bueno ese fue Ernest Hemingway hombre de acción muy bien muy bien me alegra bastante marico este ¿qué puedo decir de Hemingway? que no lo hayas dicho tú ya y y que no sea relevante coño nada o sea honestamente no me pondría para nada bravo si ganas Hemingway justamente por algo quería leer representarlo yo ¿no? pero bueno terminemos esto ya vamos a hablar uno de los últimos personajes el último personaje perdón pero uno de mis personajes favoritos en la historia por su forma de escribir por el mundo que creó y por lo que significó para muchos mundos que vendrían adelante ¿no? que justamente J.R.R. Tolkien para ser más específico John Ronald Ruhl Tolkien este señor nace en Inglaterra bueno no perdón es británico pero justamente así como le pasó a Orwell él no nace en Inglaterra él nace justamente en la Sudáfrica Británica ¿no? sus padres eran gente del común o sea realmente creo que el papá era oficial si no estoy mal pero él no está contento con que su familia pues se criara o sea sus hijos principalmente se criaran en Sudáfrica no había las mismas oportunidades que en Inglaterra entonces manda a la familia para Birmingham justamente tú lo mencionas hasta hace poco una ciudad bastante industrial el papá los mandó a ellos primero en el viaje de regreso a casa el papá muere entonces él queda solo con su mamá Hemingway desde los cuatro años ya sabía verga me viste Tolkien desde los cuatro años ya sabía leer y escribir perfectamente de hecho para los diez años ya podía hablar latín estaba aprendiendo finlandés antiguo nórdico no noruego no islandés antiguo nórdico este español italiano obviamente inglés y estaba también aprendiendo francés el tipo era una mente brillante para las lenguas y para la cultura para la mitología para la historia le encantaba en especial todo lo que tuviera que ver con las leyendas celtas las leyendas vikingas las leyendas hermanas ¿no? todas estas todas estas criaturas como trolls como elfos como los drogers ¿no? que son los zombies nórdicos por así decirlo todo eso le encantaba de hecho él comenzó a escribir su propio idioma que justamente lo pasaría en sus libros del joven el señor de los niños más adelante como élfico ¿no? fue un idioma que él mismo creó porque estaba aburrido un día en clase tristemente una de las peores experiencias de su vida fue cuando tenía 12 años su madre pues se muere y él termina siendo adoptado por por el cura de la iglesia católica a los que ellos iban a donde ellos iban a rezar los domingos porque a pesar de que eran ingleses la mamá era católica cosa que también le trae muchos problemas a una sociedad que era totalmente protestante ¿no? pero bueno en este en este momento pues él queda como un huérfano sigue estudiándole sigue yendo muy bien pero pues ya no tenía ni papá ni madre y realmente no era lo mismo vivir con tu mamá que te permitía hacer y hablar de cualquier tipo de cosas hasta era una iglesia católica donde se hablabas de elfos o de demonios o de droguer o de ogros y este tipo de cosas pues el padre no era ¿verdad? exacto Tolkien nace en 1892 ¿por qué digo esto? porque justamente así como Hemingway así como Orwell a este señor le toca ir a la primera guerra mundial pero él no estaba siendo reportero él no estaba haciendo manejando la ambulancia a él le tocó ir a la batalla del SOM para los que no conozcan la batalla del SOM es considerada como una de las batallas más sangrientas brutales sádicas y grotescas de la historia de la guerra ¿por qué? porque recordemos que la primera guerra mundial se hablaba era todo era guerra de trincheras la batalla del SOM uno dice batalla pero podría ser una guerra aparte fueron cuatro meses de combate donde murieron más de 800 mil personas entre el bando británico y el bando alemán y no solamente la gente moría porque te pegaban un tiro la gente moría por infecciones la gente moría porque se volvían locos por lo que hoy en día se llama shell shock que es justamente ese daño a tu cabeza por escuchar el ruido de los morteros que es un golpe que a cualquiera lo podía dejar sordo de hecho Hemingway estuvo ahí luchando varios meses pero justamente termina herido y casi casi muere no por una bala sino por lo peor que te podía pasar Tolkien sí dijiste Hemingway de nuevo Tolkien casi se muere por lo peor que le podía pasar que era una infección de piojos o sea no piojos en la cabeza sino piojos en todo el cuerpo lo que pasa es que el agua estaba tan estancada donde tú estabas pinzando en la trinchera estaba tan tan sucio todo que los piojos comenzaban a comerse la carne mojada de las botas dentro del o sea del pie dentro de la bota y él casi pierde las dos piernas los dos pies no las piernas sino los dos pies justamente por eso la infección fue tan grande que lo tuvieron que regresar a Inglaterra para que él se recuperara ahí pasaría el resto de la guerra porque pues estaba bastante débil y no podía no podía volver a luchar de hecho de todo su batallón de los cuales él era muy amigo porque era una persona bastante carismática y bastante feliz antes de este tipo de cosas de todo su batallón él solamente pudo reencontrarse con uno de sus ex compañeros porque fue el único que sobrevivió junto con él justamente esta guerra lo sucio lo brutal lo grotesco de la batalla del Somme y todo lo que tenía que ver con la primera guerra mundial serviría de inspiración y de estética para todo lo que él escribiría más adelante que tenga que ver con la maldad de hecho tanto en los libros uno escucha uno lee como describe Tolkien en los libros lugares como Mordor lugares como las batallas por ejemplo de los cinco ejércitos en la película y en el libro El Hobbit una de las cosas que mejor hace la película es representar la estética que Tolkien dibuja de hecho de las mejores representaciones que hay de películas en libros de libros en películas perdón y uno ve pantanos totalmente llenos de muertos totalmente grises donde el olor tú podías ver las moscas en el aire todo eso es una representación prácticamente sacada al pie de la letra de lo que cualquier soldado en la batalla de los Zom y en casi toda la primera guerra mundial hubiera descrito pero a pesar de haber sobrevivido a esto y de que quedó muy golpeado psicológicamente por la primera guerra él volvió y de hecho logró incluso graduarse como profesor de literatura él justamente nunca paró de escribir era más que nada al principio poesía y cuentos cortos pero poco a poco comenzó a ir desarrollando nuevos gustos literarios de hecho también crean sociedades no ocultas pero así como de esos clubes así como medio secretos tú sabes como para que la gente pudiera discutir ciertos temas o sea dices eso y me acuerdo tú te acuerdas las sombras aberturas de Billy Mandy el club de la sergente que eran unos bichos que tenían una túnica roja y era una serpiente bueno era simplemente panas hablando le gustaba mucho no era alcohólico pero sí le encantaba tomarse una cerveza como buen inglés que se respetara de hecho él conoce no me acuerdo el nombre del señor ahorita pero él se vuelve muy amigo y comienzan a discutir entre ellos sus historias con el escritor de todos los libros de Narnia de las crónicas C.S. Lewis C.S. Lewis exactamente de hecho más adelante ellos crean una sociedad junto con él que se llamaba la sociedad la sociedad vikinga perdida así mismo vikinga perdida donde se la pasaban hablando justamente de mitología nórdica de cultura nórdica y bueno no faltaba nunca un buen ale ahí servido en cuernos de de bueys pero bueno justamente en esta sociedad él siempre nunca dejó ese profesor desde que se graduó él siempre fue profesor no me acuerdo de qué universidad pero era profesor de literatura y también de de mitología de la zona en especial celta y druida ¿no? lo que la picto ¿no? la que es la de Escocia Irlanda y Gales y él siempre hablaba con sus amigos sobre sus historias cada vez que escribía el primer bueno él escribió muchos libros pero el primero gran libro de él fue el Hobbit comienzan a discutir del Hobbit él habla bueno a pesar de que vivía en Birmingham él le encantaba irse justamente al norte de esta ciudad que era puro campo era así colinas donde habían casitas pequeñas pictorescas así que que bueno que mucha gente dice que esa fue su inspiración para para hacer la comarca ¿no? que es justamente donde vienen los Hobbits y la cosa como 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 toda persona como todo hombre de la época intelectual bueno no sabría me imagino que era machista pero pues escribía siempre de hombre de hecho el Hobbit tú lees el Hobbit no bueno o sea no tanto o sea él se dice que claro las mujeres que salen allí yo había leído en estos días incluso el la inspiración para para Arwen ¿verdad? la que mata al Nazgul en esa escena de rechísima el señor de los anillos la que mata al Nazgul no al bicho que está montando al Nazgul no me acuerdo como se llama sí ella ella está inspirada ella ella es como está inspirada en las guerreras vikingas que se inspiraron para ser visualmente las vaikirias que no son como son sí no 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 y de hecho o sea de nuevo no estoy diciendo que fuera machista ni nada pero tú en el señor de los anillos y en especial en el Hobbit por cada 100 de cada 100 personajes uno es mujer ¿entiendes? o sea tú ves el Hobbit no hay mujeres de hecho en la película meten una que otra en el libro hay una si no estoy mal pero porque siempre se la pasaba entre hombres y esa era la realidad de la época era simplemente como un dato ¿no? él de hecho estuvo casado toda la vida con la misma chama que una chama que él conoció en el orfanato a los 16 años y él no era mujeriego ni nada por el estilo pero bueno poco a poco comenzó a escribir el Hobbit y al final tardó si no estoy mal 10 años en escribirlo porque estaba también haciendo otras cosas y porque es que él no era escritor él era profesor que le gustaba escribir al final publica el Hobbit le va le va arrechísimamente bien si no estoy mal vende 250 mil copias en toda Inglaterra estamos hablando de los 30 ¿no? 30 creo que 30 es 30 ya te digo exactamente el Hobbit el Hobbit el Hobbit bueno por ahí más o menos y le comienza a ir excelente de hecho justamente es cuando ya comienza a ganar plata del Hobbit que dice bueno yo quiero continuar esta historia y él escribe El Señor de los Anillos que son varias décadas después cronécicamente hablando en la historia en la realidad del Hobbit ya estamos hablando de Bilbo Bilbo creo que es el nieto o el sobrino no recuerdo bien Bilbo es el abuelo Frodo Frodo es el nieto o el sobrino el sobrino el tío es la abuela no el abuelo pero bueno son historias totalmente diferentes al final él escribe El Señor de los Anillos escribe otros libros también pero coño o sea si vamos a hablar de Tolkien tenemos que hablar del Hobbit y El Señor de los Anillos te está faltando uno para que no te puteen en los comentarios ya sé cuál es pero se me olvidó el Silmarillion exactamente que también es similar para que digas que no te quiero porque si no te iban a matar en los comentarios gracias pero coño Tolkien es el Hobbit y El Señor de los Anillos que no me jodan tú quieres morir en los comentarios ¿verdad? Tolkien el punto Tolkien muere a los 81 años si no estoy mal 80, 81 años en el 70 y algo muere al final después de eso dejó unos libros incompletos que su hijo más adelante publicaría pero aquí realmente no es como Stephen King que uno habla de cantidad aquí esto es calidad y la verdad es que Tolkien o sea el mundo que marcó y que creó Tolkien tan descrito tan diferente a lo que ya se había tratado antes en ese momento no tenía comparación es que ni las crónicas de Narnia que salió después incluso no tenían comparación o sea lo detallado de estos mundos lo detallado del combate porque él sabía de combate lo detallado de las crisis políticas que habían de las tensiones todo el conocimiento que él tenía de la antigua Escandinavia de los celtas de los pictos incluso de los godos de todas las zonas hermanas que tenían mucho que ver con Escandinavia él hablaba incluso si no estoy mal gótico gótico de godo o sea no sé goth en inglés en español no sabría cómo decirle gótico exacto este tipo agarraba toda la historia toda la cultura toda la mitología del norte de Europa y lo puso en un solo lugar y lo adaptó a él y creó toda esta base para que libros como Harry Potter más adelante como el propio las crónicas de Narnia la torre oscura la torre oscura para que videojuegos incluso como Elder Scrolls bueno los de Skyrim los de Skyrim Oblivion todo lo que tenga que ver con elfos todo lo que tenga que ver con enanos todo lo que tenga que ver con ogros orcos el RPG sí no exacto todo lo que es Dungeons and Dragons dragones justamente pues no podemos hablar del Hobbit sin pensar en Smog realmente este tipo creó todo este mundo y sirvió de base para todo esto más adelante es imposible y yo no creo que ningún escritor de fantasía tenga tenga las bolas de decir que no tuvo algo de inspiración por Tolkien porque es imposible incluso si ni siquiera ellos creen que lo hacen con todo lo que tenemos hoy en día el concepto de este tipo de mundo de fantasía es gracias a Tolkien y yo creo que eso es realmente lo más que se le rescata a un señor que nunca fue escritor tiempo completo que siempre fue profesor y le encantaba la historia y decidió una vez crear su propia historia y yo hasta cierto punto lo tengo que decir yo hasta cierto punto me siento un poco identificado con él porque más o menos es lo que hacemos en el canal es agarrar historias y volverla nuestra realidad y yo me siento inspirado por Tolkien honestamente de los primeros libros que leí cuando yo era pequeño fue justamente el Hobbit porque me lo regaló mi nona mi abuela y después me leí la comunidad del anillo después me leí el retorno del rey a mí me encanta en las dos ah bueno el retorno del rey es la última bueno dije primero y último para no perder más tiempo pero tú me hiciste perder más tiempo pero bueno y a mí este mundo de fantasía me marcó muchísimo a mí y a muchísima gente y realmente cuando viene quién es que quién fue el que dirigió Peter Jackson Peter Jackson exactamente cuando viene Peter Jackson y hace un tan excelente trabajo por lo menos en lo visual y en el ambiente esas películas han envejecido bien o se ven brutal han envejecido excelente no marico esas películas hoy en día yo las vuelvo a ver y digo qué película tan arrecha y sí de nuevo dejan un millón de vainas por fuera estamos hablando de tres libros que al final son 2.800 horas entre ellos tres y sí son películas de dos horas y media pero al final en siete horas y media ocho horas no puedes hacer lo que haces en dos mil hojas más de dos mil hojas pero bueno eso es todo eso es el Señor de los Anillos eso es el Hobbit eso es J.R.R. Tolkien una inspiración que hoy en día sigue haciendo que tanto libros como cómics como películas como videojuegos entren a la vida y la magia se siente real y de nuevo a mí me marcó mucho Tolkien y por eso justamente cuando tú me dijiste cuando tú ganaste ese mismo yo dije bueno por lo menos todavía me queda Tolkien y fue el primerito que te dije justamente después y bueno eso es todo yo no tengo nada que decir porque concuerdo contigo con Tolkien solamente te diría que el Silmarillion nivel de libro es el más importante porque es el que explica toda la historia y lo voy a decir para que no te maten en comentarios y eso es todo y yo estoy de acuerdo contigo y nada que decir es verdad sí estoy de acuerdo acá no como con Stephen King en ese caso pero bueno ya decidirá la gente muchas gracias por acompañarnos en otro Bable Podcast recuerden ir a suscribirse a Spotify ir a Patreon que tenemos Patreon ir a seguir y escuchar nuestro episodio en Dicen que no sabemos el podcast el segundo podcast de Fran muy recomendado con otros paneles de nosotros así mismo es en la descripción y bueno somos dos pendejos hablando de cosas que no tienen sentido hoy en día yo soy Francisco García yo Rafael Peraza y que tengan muy buen día que no tienen sentido que no tienen sentido que no tienen sentido